¿Qué es la nueva izquierda? No como un simple eslogan, sino lo que queremos es una izquierda renovada, que entienda los problemas del país. La sociedad se renueva, la sociedad se actualiza, los jóvenes le imprimen un nuevo dinamismo al cambio social y político. Y lo que queremos es esa nueva izquierda que se ponga en sintonía con los nuevos tiempos, para responderle a la gente, a las necesidades de la gente en momentos difíciles que vivimos en el país y que vivimos en Tabasco y que vivimos en Luis Gil Pérez. En estas villas han padecido el problema de la escasez del agua, y son temas que tenemos que ver, que atender, y hacemos el compromiso de hacer las gestiones con los delegados, con los representantes de la villa, para avanzar en este tema y en este gran problema del agua. El problema de la carretera Necesitamos esta carretera de la villa Luis Gil Pérez, puede ser una carretera de cuatro carriles, como lo han venido haciendo ya en otras zonas circunvecinas con la ciudad de Villahermosa. El problema también que tenemos, me decían, de la conectividad con el Internet, ese es un tema que yo desde hoy en la noche voy a llegar a ver, para que todas las escuelas, las telesecundarias, las que tienen el acceso a esta vinculación vía Internet, no les falle con la frecuencia como lo ha venido haciendo, afectando a nuestros jóvenes y afectando el desarrollo. Sin duda alguna, para lograr un mejor Tabasco para todos, ustedes representan la fuerza de ese cambio. Muy buenas tardes, buenas noches, queridas, queridas, queridas.